Nunca voy a ser mala como más El villano te va destruyendo cuentos de amor Y gracias por no ser el amor de mi vida Bueno, India Guaraní, bienvenida. Ya la tuvimos en el 2021 en el Canta India Guaraní Y ahora va a bailar. Estuvo como coach, ustedes recordarán, en la competencia de canto Y hoy le toca bailar. Y por ahí me decían, pero es difícil bailar Y bueno, está ahí la cosa. Lo mismo que pasaba con Miguelito ayer Bienvenida, India. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Quique? Jurado a toda la teleaudiencia Estoy tan feliz de estar acá, de tener esta oportunidad maravillosa con mi gran equipo Tengo muchas, muchas emociones encontradas No soy una bailarina profesional Pero puse todo mi corazón en los ensayos Y acá estamos con Leo Que vamos a brillar esta noche Bueno, ella tiene una personalidad muy importante Realmente en el escenario Una señorita muy bonita Me preguntaba Clary antes de empezar el programa hoy ¿Sigue soltera? Solterísima, Quique Soltera, Clary Solterísima y modo zorra activada Bueno, solterísima Ya sabes, Clary Y ahora le quiero preguntar a Lali Dice, modo zorra activada Yo lo busco en el teléfono y no lo encuentro Ni zorra ni zorro ¿Cómo es modo zorra activada? India, bueno, ¿ni te cuesta hacer match en redes sociales? ¿Cómo decís? Match así de... Sí, de matchear con algún chongo Claro que sí, porque tienen miedo a un mujerón ¿Viste lo que es? Welcome to the jungle, ¿entendés? ¿Qué pasa a los hombres? Hombre, pónganse las pilas Porque acá hay mucha gente ¿Cómo te gustan los hombres? Contame, ¿cómo te gustan? Como Jorjito Moliniers No, no A mí me gustan los hombres buenos No me gustan los malos Por eso, Jorjito Moliniers Hola, Jorge ¿Cómo estás? Me encanta, me encanta Jorge, es divino, hermoso Aparte que es talentoso Me encantan los hombres talentosos Nada de esos hombres que no hacen nada Y que después también te quieren sacar la plata Ah, no, no, no Bueno, la verdad que... Pero perdón, Surya, ¿quién lo proponía como novio? No, yo decía que yo ya sé el futuro novio de Lali Ah, de Lali, pensé que de India ¿Quién puede ser mi futuro novio? Leo está solterísimo Ah, hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ah, mira, está Leo también acá ¿Cómo le va Leo? Buenas noches ¿Cómo estás, Kike? Buenas noches para todos los jurados A los miembros A todo el público, digo A toda la gente de sus casas Muchísimas gracias Muy contento Una oportunidad más acá En esta pista tan grande, ¿verdad? Y ansioso por dar lo mejor esta noche Muy bien Está India Guaraní modo zorra Activado en el teléfono Es tipo modo avión, ¿viste? Una historia así que no hay que ir activando No sé cuándo se activa, cuándo se desa... Arias, ¿usted sabe algo de este tipo de modo zorra? No, no, no conozco Estoy aprendiendo con esta nueva generación Lali me dio unas lecciones de putifotos ¿Cómo? Putifotos También Son fotos para el Instagram que son distintas Ah, distintas Y quiero saludar al amigo Leo, alias El Rencoroso ¿Perdón? Leo El Rencoroso Sí, porque... No le perdona ninguna No, 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 bueno, ya está Ya está, ya está Ah, conocido No, 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 no